Para promocionar la cultura y tradición del municipio de Queréndaro, así como su gastronomía, del 3 al 5 de agosto se llevará a cabo la tradicional Feria del Chile 2018. Es importante para Queréndaro promocionarnos porque así podemos dar a conocer parte de la cultura, no solo de Queréndaro, sino de todo el estado de Michoacán y de otras partes de la República. En conferencia de prensa, el presidente municipal de Queréndaro, David Botello, destacó que los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de platillos elaborados con chiles mejor conocidos como chilacas. Y se le sigue llamando Feria del Chile porque ha servido para promocionar este producto, pero también ha servido para promocionar la gastronomía, los famosos chiles capones, los chiles en escabeche, el mole, todo aquello que lleva a Chile, pues se promociona en esta feria y además la manera de prepararlos en Queréndaro que es muy sabroso. Durante los tres días también se llevarán a cabo actividades artísticas y culturales. Esta feria está muy nutrida, ya que empezamos el viernes 3 a las 10 de la mañana con el desfile alegórico. Se contará con la participación de 12 productores de mezcal de la región y se espera una afluencia de más de 50 mil visitantes. Con imágenes de Miguel Ayala, reportó Mayra Hurtado.